En un pequeño laboratorio en Nottingham, Inglaterra, un grupo de científicos dedicados trabajaba incansablemente para encontrar una solución mejorada al dolor y la inflamación. Liderados por el apasionado químico Stuart Adams, estos investigadores querían crear un medicamento que no sólo fuera eficaz, sino también más seguro para el estómago que los existentes en esa época. La década de 1960 fue una era de descubrimientos y avances, y Adams, con su equipo en la compañía Butch United Kingdom, estaba decidido a contribuir con algo significativo. Tras años de pruebas, fracasos y ajustes, finalmente, en 1961, el equipo descubrió una nueva molécula que parecía tener las propiedades que buscaban. La llamaron ibuprofeno. El primer gran desafío fue demostrar que este nuevo compuesto era seguro y eficaz para los seres humanos. Stuart Adams, el mismo, tomó la audaz decisión de ser uno de los primeros en probarlo. Un día, después de una noche de insomnio debido a una dolorosa resaca, decidió tomar una dosis del nuevo fármaco. Para su alivio, y asombro, el dolor desapareció rápidamente, confirmando sus esperanzas. Con resultados prometedores en mano, el ibuprofeno comenzó su camino hacia la aprobación y comercialización. En 1969, finalmente llegó al mercado británico, inicialmente como un medicamento recetado para tratar la artritis reumatoide. Su eficacia y perfil de seguridad pronto lo hicieron popular, y en la década de 1980, se convirtió en un medicamento de venta libre, accesible para todos. El ibuprofeno es un medicamento ampliamente utilizado como analgésico, antipirético, para reducir la fiebre, y antiinflamatorio no esteroideo. Aquí tienes una visión general de su historia, características y algunos aspectos importantes sobre su uso y efectos en la salud. Hola y bienvenido, estás en el canal de Glibrito, el león del fuego. El ibuprofeno, fue descubierto por el químico británico, Stewart Adams y su equipo, en la década de 1960 mientras trabajaban para la empresa, Butch United Kingdom. Fue desarrollado como alternativa a la aspirina con menos efectos secundarios gastrointestinales. Se introdujo inicialmente en el mercado británico en 1969, y luego se expandió a nivel mundial. Características El ibuprofeno pertenece a la clase de medicamentos conocidos como AINES, que actúan inhibiendo la producción de prostaglandinas, sustancias químicas en el cuerpo que causan dolor, fiebre e inflamación. Se encuentra disponible en varias formas, incluyendo tabletas, cápsulas, suspensión oral, geles tópicos y cremas para el alivio local del dolor. Es ampliamente utilizado para tratar una variedad de condiciones, incluyendo dolores de cabeza, dolores musculares, artritis, fiebre y dolor menstrual. ¿Para qué sirve el ibuprofeno? Alivio del dolor. El ibuprofeno se utiliza para aliviar dolores leves a moderados. Reducción de la fiebre. También se usa para reducir la fiebre asociada con resfriados, gripe y otras infecciones. Antiinflamatorio. Es eficaz para reducir la inflamación en condiciones como la artritis reumatoide y la osteoartritis. Pros. Efectivo para el alivio del dolor y la fiebre. Ampliamente disponible en varias formas y dosis. Puede ser útil en el tratamiento de enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis. Tiene menos efectos secundarios gastrointestinales en comparación con la aspirina. Contras. Puede causar efectos secundarios gastrointestinales, como malestar estomacal, úlceras y sangrado gastrointestinal, especialmente con el uso a largo plazo o en dosis altas. Puede aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, especialmente en personas con factores de riesgo preexistentes. No se recomienda su uso en personas con problemas de riñón, hígado o corazón sin consultar a un médico. Puede interactuar con otros medicamentos, por lo que es importante informar a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando. En general, el ibuprofeno es un medicamento eficaz para el alivio del dolor y la fiebre, pero debe usarse con precaución y bajo la supervisión de un médico, especialmente a largo plazo o en personas con condiciones médicas preexistentes. Siempre es importante seguir las indicaciones de dosificación y consultar a un profesional de la salud si tienes alguna preocupación o experimentas efectos secundarios. Desde su descubrimiento por el químico británico, Stuart Adams, en la década de 1960, hasta su ubicuidad en botiquines y farmacias de todo el mundo, el ibuprofeno ha demostrado ser un aliado confiable en la lucha contra el dolor y la fiebre. Su historia es un testimonio del poder de la investigación médica y la innovación farmacéutica. Sin embargo, como con cualquier medicamento, es importante usarlo con precaución y bajo la orientación de un profesional de la salud. Recuerda, el ibuprofeno puede brindar alivio, pero siempre es fundamental estar informado sobre sus efectos y limitaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del mundo del ibuprofeno, y que tu camino hacia el bienestar esté siempre guiado por el conocimiento y el cuidado de tu salud. Y recuerda, estar sano, no es una meta, es un estilo de vida. Un abrazo.